Saludos señorías, espero que estén muy bien, bueno hoy quería comenzar el fin de semana con un saludo para todos los suscriptores y para los que aún no lo son, espero que se suscriban a mi canal, ya que estaré subiendo contenido para la preparación de lo que es las canaimas, el modelo MG101A3, MG104, la famosa maleta no, y alguna otra vez que me lleguen las en esta ocasión, quería enseñarles, lo que muchas veces les ha sucedido es que cuando encienden su canaima, les conectan el cargador y empieza a titilar el led de carga, o sea el led naranja, y a los pocos segundos la canaima se apaga, porque si te ha sucedido esto, puedes continuar viendo el video y este video se será ¿Qué sucede cuando el paciente se apaga? Lo que sucede es que se daña un chico, entonces se encuentra un puerto y comienza a producir un error, cuando conectas el equipo a los pocos segundos el equipo se apaga automáticamente y el led parpadeo. Lo que ocasiona, bueno, la mayoría de las veces, es cuando tenemos el cargador conectado a la pared sin regulador ni nada, y ocurre una fluctuación de corriente, bien sea que aumente o disminuye el voltaje, o aumente un poco el amperaje, en lo que se llama la corriente de la casa. Entonces el led de carga, entonces el led de carga, es el que se encarga del cambio de voltaje entre el cargador y la batería se daña, y por eso la canaima necesita escapar, bueno, ya habiendo aclarado esto, comencemos con el video. Bueno amigos, continuando con el cambio de lo que es el cambio de DC Power, ¿Qué es lo que presenta la falla acá? Bueno, la falla se presenta porque este chip, si tienen la tarjeta madre de la canaima en la roja, si logran sacar la tarjeta madre, se fijaran que en la parte de abajo, donde el conector de la batería, si corren un poquito hacia abajo, se fijaran que este chip, es el llamado IC Power, el cual se encarga de hacer el cambio de voltaje entre la batería, o cuando conectamos el cargador, entonces una vez que este chip se daña, comienza la famosa falla, de que cuando conectas tu canaima, que conectas el cargador, comienza a titilar el led naranja, y a los pocos segundos el equipo se apaga, debido a que como ya tiene un galerno, se recalienta, y entra en corto, y el equipo se apaga, entonces bueno, quizás lo has visto o no lo has visto, pero para aquellas personas que lo han visto, este, bueno ya sepan, el origen de la falla, y en mi próximo video, estaré subiendo, ¿Cómo reemplazar el IC Power para corregir esta falla? de hecho tengo acá, una segunda tarjeta, la cual ya tiene, fallos en el chip de video, que se le daño, y, ya le he ido sacando, pero, actualmente tenemos el IC Power, que se encuentra en buenas condiciones, entonces bueno, espero que te suscribas a mi canal, recuerda, activar acá, lo que es la campana, para que la alarma me gusta, que no estaría de más, y bueno, nos vemos en el próximo video, si tiene parte de la reparación, para que todos, lo tengo, el de Mg101A3, y Mg101A4, que vendré haciéndola, con el maleta, nos vemos en el próximo video, y bueno, como la suscribite a mi canal, para que esté al pendiente, activar acá, las sillas de notificaciones, bueno, espero que tengan un excelente día, nos vemos en el próximo video, hasta luego.